Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Y ya sabes donde estoy chiquitita Supongo que no se vuelve de viejo Bueno, mi chiquita y mi Ánimo Me diste Un adiós Que me duele No hay nada que me consueles Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Oh si Mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven no tardes Yo te amo No te olvido Ven 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 Oh si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré No te olvido No te olvido No te olvido Gracias por ver el video.